Nos encontramos en el Jardín de Infancia 1 de Mayo, perteneciente a la Parroquia Chirica del municipio Caroní. En este centro de votación van a sufragar aproximadamente 1.460 votantes dispuestos en tres mesas de votación. Este es un nuevo evento electoral, una nueva jornada electoral a la que todos los venezolanos estamos siendo llamados a acudir. En este caso, el Estado Bolívar, el municipio Caroní, participando masivamente en estas elecciones. Nos encontramos en nuestro operativo Patria 2013. Bueno, me pareció bien, todo tranquilo. La gente de La Guardia está también tranquila, la gente vota unos rápidos. Y eso, está todo fino. Gracias a Dios que no hay alboroto ni nada de eso. Señora Carmen, su confianza en el rector garante de estas elecciones, como siempre el CNE, resguardando todo lo que es el despliegue de las votaciones como tal y posteriormente los resultados. ¿Confía usted en el CNE? Sí, claro. Hay que confiar en él y que la gente salga a votar. Eso, un llamado a toda la población para que no se queden en su casa. A votar para que voten por sus candidatos que ellos prefieran. Mi nombre es Jesús Suárez. El proceso está bien rápido. Llegamos ahí y no dure ni un minuto votando. Está bien, rápido, fluido. Quisiera que me dijera acerca de la confianza que le inspira usted, nuestro rector, el CNE, como garante de los procesos electorales históricos acá en Venezuela. Bueno, yo todo el tiempo he votado y yo he visto que ha sido bien las votaciones y el proceso ha sido legal. Lo he visto, para mí ha sido todo el tiempo, ¿cómo se llama? Transparente. Bien. Bueno, muchas gracias. Son las palabras de nuestros electores acá en el Jardín de Infancia 1 de Mayo 2, recordando que estamos en el municipio de Caroní, específicamente en la parroquia Chirica. Vamos a despedir este pase para toda la red de televisoras comunitarias Alba TV, en este nuestro operativo Patria 2013. Gracias.